El alcalde Luis Gatti Rivero señaló que se realizarán la entrega de diferentes obras por los 112 aniversarios de la ciudad de Cobija. Un colegio para más de 600 alumnos con todas las condiciones, aulas amplias para nuestros estudiantes que puedan ir y educarse de la mejor manera. Es un colegio que ya está terminado. Después tenemos el mercado de amistad en el barrio de amistad, igual con todas las condiciones para más de 60 puestos que puedan ser atendidos en nuestra población. Tenemos el centro de salud 27 de junio y en el barrio 27 de junio ya todo listo para poder ser entregado, buscando fecha ya para entregarlo con el presidente, porque las gestiones las hicimos con él. Tenemos el centro de capacitación agrario campesino en el barrio La Oreca. Tenemos un tinglado que ya está terminado también que queremos entregarlo en el barrio Paraíso. Asimismo la autoridad destacó el desarrollo de la ciudad en los últimos años. Cobija ha tenido y Pando un desarrollo gigante. En estos últimos 10, 12 años hemos tenido todo ese desarrollo. Entonces hay en la gente una alegría porque están viniendo, están llegando las obras importantes para darle el tema educación, el tema salud, el tema deporte, que son áreas importantes para todos nosotros. Entonces estamos avanzando. Gracias. Gracias.